La mayoría de las personas están emigrando por una cuestión, algunas por seguridad, otras por un aspecto económico, pero hasta ahora nadie de las personas con las que he hablado, que me he encontrado o que, bueno, escuché un caso así de un problema de salud. Y justamente es la situación, no precisamente de Eugenia, sino la de la familia, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es, Eugenia, visto que la mayoría viene por una cuestión económica en general, ¿qué fue lo que te hizo decidir por emigrar para ser tu ciudadanía? Bueno, mis hijitos tienen una condición genética, que en Argentina prácticamente no se trata, se trata solamente en Buenos Aires, de una manera privada, que para muchos es muy costosa, para nuestra familia es muy costosa. Y, bueno, acá en Italia, en Europa, es una enfermedad que nace acá, entonces hay muchos centros de atención. Y, bueno, eso es el motivo principal por el que me trae a ser la ciudadanía. Sí, yo estaba pensando en esto, ¿no? Y justamente como una mamá preocupada por la salud de sus hijos, se informó. Aparte, Eugenia está ahora a punto de recibirse de enfermera, con un muy buen promedio. Yo sé que también te permitieron faltar a clases para poder venir a hacer el trámite. Claro, yo hice un año y medio de enfermería y me quedé un tramito más. Pero, bueno, ante un problema de salud que hubo con mi nene más chiquito, hizo que mis tiempos se acorten y también que vengan irme. Y, bueno, después terminar lo que queda de la carrera. Pero, básicamente, es una cuestión de salud que, por ahí, en mi caso mío, como mamá, me llevó a tomar la decisión de decir, bueno, hay que venir antes de lo previsto. Lo ideal hubiese sido terminar la carrera y venirme. Pero, bueno, este problema de salud hizo que mis tiempos se adelanten un poquito. Bueno, a mí, hoy estábamos almorzando y ya Eugenia nos había contado un poco, me había contado por teléfono. Y a mí lo que me sorprende es cómo pensaron bien el viaje, porque económicamente no habría sido posible sostener el viaje de los cuatro. No. Mejor dicho, los cinco. Sí, sí, sí. Son tus tres hijos menores y tu esposo y vos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una cosa importante porque, evaluando bien, muchas veces Eugenia tomó un riesgo controlado. Y les digo que, realmente, incluso para conseguir un alojamiento para Eugenia no estuvo simple. Sí. Pero fue ella misma, a partir de dar una mano, como en algún videíto les comenté, a partir de ofrecerse para dar una mano, una familia a la que ella le traía unas cosas y le ayudaron a conseguir el departamentito donde está, ¿no? Sí, por eso es muy importante la ayuda, porque por ahí no nos damos cuenta y, indirectamente, recibimos la ayuda que nosotros mismos necesitamos. Entonces, pasa un poco eso. Brindás ayuda y, de alguna manera, seguro, de alguna forma, esa ayuda vuelve y es la que estamos necesitando cuando ven. Así que, bueno, hay que ayudar. Siempre hay que ayudar. Sí, está bueno. Está bueno esto que dice Eugenia porque, la verdad que a mí me sorprendió porque yo, en el ánimo de darle una mano, trataba de buscar en algunos momentos, así del día, los anuncios que había y, créanme, que no estaba pudiendo conseguir nada. Incluso he contactado gente que conozco por los años que uno lleva acá y una señora de muy buena voluntad, que es de una asociación, había conseguido, como para que Eugenia estuviera en un hogar, en un hospedaje de una asociación que le brinda hospitalidad a los padres de los niños que están internados en el hospital pediátrico de acá, que se llama Rellena Marguerita, y le habían ofrecido poder hospedarla por una semana hasta que se acomodara. Pero, bueno, no hizo falta ni siquiera eso. Y ahora Eugenia está recién llegada. ¿Llegaste? Sí, el 19. El 19 de octubre. ¿Fue? ¿Jueves? El jueves. Bueno, ya está instalada ahí en el departamento y, si todo va bien, el lunes ya tiene el contrato y, bueno, habrá que ver para pedir turno para la residencia. Y, entonces, la idea es que, bueno, Eugenia pueda hacer el trámite, se volverá a Argentina, ¿verdad? A buscar los millos y volver. Y, bueno, lo interesante es ver todo esto, ¿no? Como de un pasito por ver se fue resolviendo el viaje. Sí, es eso. Es un paso, es pasito, pasito. Y a todos creo que cuando llegan les pasa lo mismo. Para mí, por ejemplo, aprender a tomar el metro fue un paso enorme porque la barrera del idioma, algún consejo les puedo decir que aprendan al máximo posible el idioma. Y vos ya sabías dos verbos antes de llegar. Sí. Dos verbos. Sí, dos verbos. Pero no bastan. No, no alcanzan. Es como que faltan y, bueno, el idioma es una barrera. Pero con voluntad sí puede. La gente te entiende y te van quedando siempre palabritas que vas aprendiendo en el día. Las vas incorporando y ya el otro día las usás. Entonces, pero como consejo, traten de aprender el idioma lo más que puedan. Bueno, hoy fue un poco como haber compartido con Eugenia y que ella les transmitiera esto en particular, ¿no? De dejar la familia, de no tomar un riesgo exagerado con todo. De hacerlo por razones que realmente son importantes, ¿no? Y, bueno, en este caso muy particular porque es la salud de sus hijos. Sí, y emocionalmente por ahí sería más fácil decir, bueno, traigo a mi familia y estamos todos juntos. Pero uno en ese momento tiene que evaluar los riesgos y las complicaciones que puede haber acá. Entonces, siempre hay que tener presente eso, que por ahí, más allá de la ansiedad de venir, sea cual fuera el motivo que cada uno tiene para venir, que se evalúen los riesgos. Y uno piensa en decir, bueno, para mí hubiese sido mejor estar con ellos acá, no tan a los viejos, porque se los extraña. Pero hay que evaluar eso, siempre en los riesgos. Bueno, y hay gente que te conoce, que es de Córdoba, que seguramente te va a estar mirando. ¿Cómo es que se llaman estos espectadores que tenés? Sí, se llama Valentín, Nicolás, Pancho, Catalina, bueno, y Mario Diego, que también está haciendo un esfuerzo grande allá en Argentina, en Córdoba. De Eugenia hemos aprendido, porque realmente nos contó un poco todo lo que tuvieron que hacer para salir adelante con la salud de sus hijos. Y yo creo que más que ayudarla a ella, ella nos ha dado una lección de vida. Entonces volvemos a lo que Eugenia decía, a veces uno piensa de dar, y en ese dar se cambian las cosas y uno empieza a recibir. Entonces yo creo que lo que Eugenia hoy nos transmitió a mí y a Tati, como experiencia de vida, creo que vale, pero mucho, mucho más de lo que nosotros, al menos yo considero, hemos podido ofrecerle hasta ahora. Porque entonces su fortaleza nos ha enriquecido. Bueno, te agradecemos a vos por estar con nosotros y de alguna manera compartir de tu tiempo. Gracias, muchas gracias a vos. Les mandamos un saludo a todos y ya volveremos a contarles algunas cosas más técnicas. Hoy le hablamos de cosas del corazón.